TANATORIO CREMATORIO PUERTO LLANO 6 salas con aseo privado, capilla multiconfesional, amplios jardines Aquí encontrarás calidad, tranquilidad, dignidad y precio justo TANATORIO CREMATORIO PUERTO LLANO Marcamos la diferencia Para evitar problemas, llame a su compañía antes de elegir TANATORIO En carretera de Almodóvar, 24 horas, teléfono 926-4102-77 Puerto Llano en la Onda, con María González ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son la 1 y 11 minutos de la mañana Seguimos en directo aquí en Onda Cero, Puerto Llano en Puerto Llano en la Onda Ya lo hemos anunciado en la primera parte del magazine Hoy está con nosotros la asociación AIR Están con nosotros Paco Ramos y Menchu Arriaga Bienvenidos a los dos por estar aquí de nuevo Bueno Paco, cuéntanos un poco Vamos a hacer un resumen de lo que vamos a tratar hoy en la sección Pues vamos a tratar del bienestar De cómo encontrar la buena vida en las cosas que hacemos En todo lo que practicamos Desde disfrutar hasta de la respiración de cada día Y os queremos proponer de aquí a junio una serie de actividades Entre otras muchas, tenemos muchas más Y os invito a visitar la web www.aire.es Y ahí está todo Pero bueno, hoy nos queremos centrar sobre todo en dos actividades interesantísimas Una es el Camino de Santiago con aire, solidario Que vamos a hacer desde Musía, desde la parte de lo que consideraban el fin del mundo Hasta Santiago Y es impresionantemente bonito La ruta es digna de... ¿Es la primera vez que lo hacéis Paco? No, ya lo hemos hecho más veces Pero desde esa parte nunca Lo hacemos como al contrario de lo que hace todo el mundo Para que sea una experiencia diferente Desde la parte del fin del mundo hasta Santiago Entonces, impresionante Impresionante Es una experiencia de crecimiento personal De superación Y de verdad, si ya has hecho el camino No tengo ni que contarte lo que se vive Porque ya lo sabes Y si no lo has hecho, de verdad, experimentalo Aunque sea una vez en la vida Y luego, venimos a ofreceros Un campamento Un encuentro Aquí, muy cerquita En la zona de Brazatortas Entre Sierra Madrona y Valle de Alcudia Estamos preparando un campamento De cambio Un encuentro de transformación personal En el que vamos a trabajar Ocho poderes Personales Para que, tanto teóricamente Como con la práctica Salgas como persona Reforzado Rejuvenecido Y sabiendo Que eres una marca personal Sabiendo que has venido a hacer algo en el mundo Y que tienes un cometido que cumplir Y en ese momento Conoces incluso Cuál es tu misión de vida ¿Cuándo se va a celebrar este campamento, Paco? Lo vamos a celebrar Del 13 al 16 de junio Y la gente que nos esté escuchando Y que esté interesada Porque le parezca muy interesante Porque además lo es Lo que nos vais a contar hoy ¿Dónde tienen que registrarse o apuntarse? Pues a través de la web Ahí está nuestro correo Nuestro teléfono Bueno, de cualquier manera Menchu está aquí en esta zona En la zona de De Puerto Llano Almodóvar Gamasilla Toda esta zona está ella Y bueno Ella puede ser un referente En cuanto a lo que necesitáis Porque Incluso a través de vosotros Que tenemos una relación estupenda Y vosotros ya los conectáis con nosotros Pero en la web Está toda la información Vamos a empezar entonces A comentar Menchu La sección de la buena vida Con aire Contadnos Menchu tú por ejemplo Que todavía no te he preguntado Vamos a empezar A contarles a nuestros Telespectadores también Porque estamos en directo Ni más televisión Ni nuestros oyentes Muy bien ¿En qué consiste Esa rueda? Son ocho cambios Como bien ha dicho Ocho poderes Paco Sí La idea es sacar El mayor partido de la persona La persona tiene varias esferas Entonces tenemos la esfera física Tenemos la esfera mental La emocional La espiritual Y todo forma El ser humano Entonces es darle un sentido holístico A la salud Darle un sentido integral A lo que somos Y sacar el mayor partido De todas esas esferas De todas esas partes Que forman la persona Entonces El grupo de buena vida con aire La idea es eso Dar pequeños toques Consejos O experiencias Que cada uno pueda aportar Para sacar lo mejor Brillante Limpiar En lo que pueda Desde distintas áreas Como os he dicho Entonces los poderes Podéis enseñar la cámara Si queréis alguno Para que vea la gente Eso es Los poderes Los poderes Lo que resaltan es esto Que estamos comentando A nivel personal ¿Qué puedes mejorar? ¿Qué puedes limar? ¿Qué descubres? ¿Cómo estás tú personalmente? A nivel emocional ¿Cómo gestionas las emociones? Vamos a hablar Vamos a hablar De inteligencia emocional Vamos a hablar De lo que significan Las emociones Y cómo eso Te lleva a tu vida A la hora de desenvolverte ¿No? Porque Desde pequeños Que no nos enseñan Entonces Vamos a darle Esa Por lo menos Que la gente tome conciencia De por qué es eso así A nivel mental Esos pensamientos Las distorsiones cognitivas Que nos agarramos A pensamientos Limitantes O creencias Que tenemos ahí De la educación Y que hay que aprender A desaprender Lo que no nos sirve ¿No? Porque muchas veces Nos agarramos a algo Y dices Bueno, ¿y esto qué valor Tiene para mí? Pues vamos a darle eso Familiar Relacional ¿Cómo nos podemos relacionar? A nivel profesional Descubrir la misión de vida Que cada persona Tenemos en este mundo La salud Por supuesto Físico, mental La alimentación El ejercicio físico ¿No? Y que no solo es esa la salud Que muchas veces Nos agarramos solo a eso Bueno, pero también Cómo poder dar esa brillante Financiero, económico Darle un sentido De la abundancia Que es algo fundamental Y por último Ético y espiritual Porque aunque hay ya gente Que no crea Pero eso no significa Que no tengamos esa esfera Que nos une Con el cielo La tierra Y con todos los seres ¿Cómo se van a tratar Se van a tratar Todos estos aspectos, Paco? Porque yo creo que Llama muchísimo Muchísimo la atención Todo lo que estáis contando Es muy interesante Ojalá todos Fuéramos capaces De controlar Todos estos aspectos De la vida Que bien nos ha descrito Se trabaja Se trabaja Por eso ¿Cómo lo vais a trabajar? Vamos a estar Durante cuatro días Desde el jueves Por la tarde Que llegaríamos A lo que llamamos El campamento La zona base Se haría reparto De habitaciones Porque el campamento Vamos a convivir juntos A dormir juntos A comer juntos Y vamos a estar Todo el día Desde que amanece Hasta que nos acuestemos La jornada es intensa Pero es que Se disfruta Y tiene ganas de más Empezamos a las siete De la mañana Y acabamos a las doce De la noche Sí, sí, sí Y acabamos Intenso Intenso Pero es intenso Porque tocamos La parte teórica Y unimos la parte teórica Con la parte práctica Te ayudamos a vivir Lo que hablamos En cada poder Para que tú lo sientas Contigo y con tu grupo Vamos a dividir A los grupos De personas que vengan En lo que vamos a llamar Tribus Tribus Muy interesante Vamos a recordar Nuestra parte ancestral Y vamos a unirnos Para conseguir objetivos Vamos a subir una montaña Vamos a cruzar un lago Vamos a montar Impiragua Vamos a observar Las estrellas Todo eso Unido A tu crecimiento personal Para que en cuatro días Tengas el avance Que muchas veces consigues En años Claro Y lo sigas llevando a cabo Claro Porque Tienes que salir nuevo Vamos Porque hay un punto Un punto de inflexión Es decir Me doy cuenta Y a partir de entonces Actúo Y esto Lo venimos haciendo En aire En nuestro día a día Hay personas que me dicen Paco Me has cambiado la vida Me habéis cambiado la vida He aprendido a respirar He aprendido a contar Hasta diez Te digo Empresarios Médicos Enfermeras Abogados Esto vale para cualquiera Pero incluso para vosotros Es la sensación De vivir El presente De estar en ti De vivir Desde el corazón Y de esto aprendemos Muchos de los orientales Por eso Tenemos también en marcha Ya el curso de Reiki Una técnica de sanación Japonesa Que nosotros Hemos llamado Incluso Reiki vida Porque todo lo llevamos No a lo etéreo Sino aquí Estar aquí Con los pies en la tierra Y es precioso Como la gente Se siente transformada Ahora incluso Traemos una maestra japonesa Se llama Rika Saruhashi La semana que viene Viene desde Japón A ilustrarnos Sobre esta técnica Y os digo Esta es Las técnicas Que van a cambiar El siglo XXI La medicina Y la forma de entender La vida Porque es la parte Como decía La parte holística La terapia cuántica Porque el hombre Tiene la capacidad De sanarse a sí mismo Cuesta mucho Aprender estos buenos hábitos Vosotros que yo creo Que bueno Paco Yo sé que tú sí Que lo llevas Porque la otra vez Cuando nos dijiste Que estuviste 16 días No 16 días Que todavía me acuerdo Y yo decía Madre mía 16 días Era sin comer Puede ser Bueno de ayuno Pero un ayuno Programado Y tomando líquidos Y haciéndolo De forma Controlado Puro endocrino Y todo Ahora lo vengo haciendo Dos días a la semana He hecho 48 horas A la semana Sin tomar nada Nada más que Los líquidos Justo para hidratarme Y para tener La energía suficiente Y bueno Hoy es un día de ellos Yo no creo que se me note caído No no Para nada Está estupendo Vamos Claro Y bueno Lo que intentamos con esto Es sobre todo Ir de la victoria privada De una sensación Que a veces tiene De dependencia Es que no tengo tiempo Los hijos A sentir de tú A una sensación De independencia Yo puedo con todo Yo lo puedo conseguir Se produce un proceso De transformación Tan grande Que nosotros no paramos En aire De que ocurra en el mundo Lo que ocurre Sino tu visión Porque hay una cosa clarísima Cuando tú cambias El mundo cambia Tú tienes que cambiar Para que los demás No tener el cambio Tu pareja Tus hijos Tus compañeros de trabajo Hace el cambio en ti Hay que estar preparado Para el cambio No sé si Sobre todo Para asistir A este campamento Y para realizar Este tipo de prácticas Hay que tener fuerza De voluntad también No Hay que tener ganas Hay que tener ganas Pero te digo Partimos de cero Es decir Aunque no sepas nada Aunque nunca hayas meditado Aunque no hayas hecho ejercicio Vamos a adaptarnos A cada persona Vamos a adaptarnos A cada persona De verdad No te limites Si quieres venir Si crees que nunca Haces deporte O si crees que nunca meditas Va a ser Nos vamos a adaptar A cualquiera Porque te vamos a pedir Que des el máximo De tu potencial Pero de lo que tú puedas Entonces no hace falta Tener una gran experiencia Podéis dar algunas premisas Yo ya voy a aprovechar Que los tengo aquí Claro Por ejemplo Para no ir tan estresados Para meditar La gente dirá ¿Meditar qué es? Porque claro Siempre nos viene A la imagen La gente meditar Pues la posición esta ¿No? De así Dejar la mente en blanco Pero va Va mucho más allá Supongo Yo creo que Que lo importante Es exprimir cada segundo Es darle El sentido pleno A lo que estás haciendo ahora Es tomar conciencia tú En cuanto Empiezas a analizar Porque tenemos La cabeza por delante De lo que estamos haciendo Entonces en el momento De decir No, para Ahora estoy aquí Ahora estoy Y expandir los sentidos Me refiero A que en ese momento Si puedes Sacar el mayor partido De lo que estás viendo En ese momento Sorprendente De lo cotidiano Escuchar Abrir el oído Y oír Solo oír No ponerle nombre Ni juicio Solo escuchar Y en eso todo O ahora estoy aquí Estoy respirando Estoy con esta persona Dar lo máximo En cada momento Eso ya es un Es el principio De una Una cosa práctica Tú pedías algo práctico Pues mira En Reiki Uno de los principios Que nosotros utilizamos Es Solo por hoy No te preocupes Os lo regalo Os lo regalamos A ti Y a los oyentes Y Y a los oyentes También De la televisión Solo por hoy Solo por hoy Mañana Dios mira Si quieres Preocúpate O ayer Y además Preocuparse Es ocuparse Antes de Hay muchas madres Ay Mi hijo Está en la ESO ¿Qué pasará con él? ¿Qué carrera? Déjalo Déjalo que disfrute Yo lo digo Mi hijo Yo me preocupaba Porque le encantaba El mundo del videojuego Dibujaba mucho Y a lo mejor Piensas Que está perdiendo el tiempo Pues hoy Está siendo Desarrollador de videojuegos Trabaja y estudia En el mundo del videojuego Si tu hijo Le encanta bailar Aprovecha Y anímalo Si le gusta la música Porque no todos Tienen que ser abogados No todos Tienen por qué ser médicos No Cada uno tiene que Y este siglo Vamos a dejar de ser Empleados Y vamos a Tener nuestra propia marca Porque Si tu estás preparado Puedes ir donde quieras Y te van a buscar Donde quieras Y puedes trabajar Tu mismo Y decir Trabajo para este Para este Y para el otro Y antes era Una persona Empezaba a trabajar Y estaba toda su vida En la misma empresa O como mucho Hacía uno o dos Cambios en su vida Ahora Uno Trabaja para sí mismo Esto es lo que vamos a ayudarte A que tengas esa Independencia De todo Y no hagas juicios Es lo que decía ella Yo estoy aquí Y estoy ahora disfrutando contigo No pienso que voy a hacer Esta tarde Ahora estoy aquí Y es mi momento Y es disfrutar De este programa Y es disfrutar De tu presencia De la presencia De con quien estés Y luego hay una cosa Y luego hay una cosa Que me viene ahora También El tema De la ocupación De cuando De las preocupaciones Y es que si hay algo Que te atormenta Y puedes cambiar Cámbialo Pero si no puedes cambiarlo Acéptalo O sea La aceptación Hay que trabajarlo También Muy importante Madre mía Es muy tarde Cuando lo vais a hacer El campamento Lo que vamos a hacer Es promocionarlo Aquí en la zona En Ciudad Real Y nuestro ámbito De actuaciones Principalmente ahí Pero si que es cierto Que también tenemos Contactos en Madrid Y vamos a promocionarlo Para que sea un éxito Y promocionar nuestra tierra Una zona En la que Aparece en el Quijote Y además Tenemos un enclave Maravilloso Que es el Pantano De las Atorzas Cierto Y bueno Ya hemos ido A visitarlo Está fenomenalmente preparado Pero antes de que acabemos Te quiero decir Una cosa importante Queremos trabajar El principio De resiliencia He dicho bien Resiliencia Y es La capacidad Viene de la parte química La capacidad Que tienen los metales Para adaptarse Fíjate El oro es muy fuerte Pero sin embargo Lo calientas Le da forma Y puedes hacer Con él lo que quieras Bueno Pues la persona Tiene la capacidad De que te pase Lo que te pase En la vida Tú tienes capacidad De hacer con tu vida Lo que tú quieras Porque Como decía Nelson Mandela Que lo cogió De un poeta De Jefferson Decía Yo soy el capitán De mi alma Yo soy el dueño De mi destino No son los demás Soy yo mismo Y lo que tengo que aprender Es a controlarme A estar en equilibrio Y a saber Una cosa Que yo digo mucho En mis cursos Siempre Siempre Ocurre lo adecuado Y a veces piensas ¿Qué es lo adecuado? Es que es perder El tren o perder Un avión A lo mejor A lo mejor Porque Era lo que tenía que pasar Algo tenía que pasar Y a lo mejor Hay muchos casos En los que Se ha estrellado un avión Y la persona Lo ha perdido Y no lo entendía Lo digo como Como caso exagerado Pero Ten la sensación De que siempre Te ocurra lo que te ocurra En la vida Es lo que tú necesitas Para seguir creciendo Y además hay una cosa Que avala eso Científicamente Hay una flexibilidad Neuronal Que permite Esa adaptación Y ese cambio En la persona ¿Ah sí? Totalmente Ella es enfermera Lo hablamos desde el mundo Sí, sí Que no es algo Que tú lo piensas Y ya está No, o sea Hay modificaciones Neuronales Incluso A nivel de ADN Una de las cosas Que nos caracterizan En el aire Es que estamos Con los pies en la tierra Hablamos de De crecimiento personal Que son reales Que se pueden conseguir Efectivamente Nosotros no queremos Estar solos En una isla No Nosotros queremos estar En la realidad Del mundo que vivimos Y creemos que Cada persona Puede vivir mejor Si se aplica Lo que nosotros Ya hemos aprendido Porque esto es Aprender de unos De otros Y luego Transmitirlo Como os estaba diciendo Mucha gente estará diciendo Madre mía Hasta el junio Hasta el veintitantos de junio No lo van a hacer Claro Es que es De verdad Tan útil Ya para la vida Lo que estáis contando Vosotros Si la gente Os llama O se pone en contacto Con vosotros A través de Redes sociales De vuestra página web No sé si hacéis Cursos Como bien ha dicho Paco En persona Para Para no sé Empezar a iniciar A la gente Vosotros Lo hacéis Para la gente Que quiere acercarse Es que ya Hay muchísimos Cursos programados De aquí a junio Y todo Va en función a esto Lo que pasa es que esto ya es Como la crem de la crem Esto es Algo como Hacerte Como un retiro Es decir Queremos que Ya estés cuatro días Con nosotros Y que estés disfrutando Y van a ser Como Tu regalo De vacaciones De verdad Porque a veces Las vacaciones Se convierten Más estrés Todavía que un día norma Esto es Desde que Te levantes Estar contigo Y disfrutar de ti De ti como persona Entonces Puedes venir también En pareja Puedes venir Como se quiera O un grupo de empresas Para que la gente Mejore El rendimiento Y el funcionamiento También Porque Va a valer Para lo que tú Quieras aplicarlo Y Aseguro de verdad Lo digo Con total convicción De que Quien venga Va a querer repetir Vamos a traer luego Alguien Aquí Para que cuente Cómo ha sido La experiencia Me encanta Que haga testimonio A ver Ya para terminar Aquí en Puerto Llano Tenéis previsto Fechas para próximos cursos Antes del campamento De junio Para que la gente Que nos esté viendo Los estamos cerrando Estamos cerrando Pero todavía sin fecha Entonces Lo Todo lo vais a poner Luego vosotros Todo está en la web Todo está en la web Y quien quiera También Pues el teléfono 606 09 6587 Puedes llamar A la hora que queráis Y ahí os daremos La información Os pondré en contacto Con Menchu Que está en la zona Si queréis hablar Incluso Si ya tienes Tú una asociación Y quieres que colaboremos Contigo Pues dínoslo Y bueno Estamos dispuestos A colaborar Con cualquiera Creemos que el siglo XXI Es el siglo De las sinergias Hay que estar en contacto Hay que unirse Y de hecho Quiero agradecer A Onda Cero Y a IMAX Televisión Esta oportunidad De traer Aquí A esta puesta en escena Esa parte De corazón De sentimiento De 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 Como De inteligencia emocional ¿No? Que para que llegue a la gente No es solo cuestión De cosas prácticas Sino Tómate tu tiempo La vida se vive una vez Y hay que disfrutarla Queremos enseñarte A vivir La buena vida Y una cosa curiosísima Estamos ayudando a la gente A que sea más feliz ¿A que eso no se compra A ninguna tienda? Eso no Y es lo más importante Pues nosotros lo ofrecemos Pues Paco Menchu Nosotros siempre Lo ofrecéis Y nosotros os lo vamos a comprar Porque es lo que realmente Ahora da Da sentido a todo ¿No? Muchísimas gracias Por haber estado aquí De nuevo En Onda Cero También Con nosotros En Imas Televisión Y nos vemos Nos vemos pronto Muchísimas gracias Gracias a ti Una cosita solo Acuérdate Decirte hoy Merezco ser feliz Merezco ser feliz Merezco ser feliz Y ustedes también Eso Grábenselo Muchísimas gracias Como decía Muchas gracias Gracias María Si te ha gustado este vídeo Suscríbete a nuestro canal ¡Suscríbete a nuestro canal! Si te ha gustado este vídeo ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.